Muy buenas, en el vídeo de hoy, un taladro percutor de la marca Makita. Yo creo que os va a gustar. Hicimos un vídeo con Joaquín F1, que seguro que, bueno, le conocéis segurísimo mucho. Habéis venido al canal hace mucho tiempo por su parte. Y la verdad que era un taladro que estaba bastante bien. Taladraba hormigón y demás. Muy buenas, os voy a enseñar este taladro percutor de la casa Makita. Es el modelo DHP482RM. Viene con dos baterías de 4 amperios y es de 18 voltios. Muchos me vais a decir, joder, si ya están los de 40, ya lo sabemos, hemos hecho algún vídeo, Makita 40 voltios, que os dejamos el enlace aquí. O incluso me vais a decir, joder, baterías de 4 amperios, hay de 5 y 6. Totalmente. Pero yo voy a enseñar este porque calidad-precio para casa está muy bien. Bien, no todo tiene que ser lo más pro. A lo mejor nadie, vamos, nadie. Hay gente que no se puede gastar en plan 400 euros en un taladro. Y con este, por ejemplo, que está alrededor, que sabéis que no me gusta decir precios, pero que está alrededor de los 230 euros, 240 euros, pues para casa es una máquina, vamos, increíble. Bueno, para casa y para trabajar. O sea, está muy bien. Bueno, la caja, bueno, estas son las instrucciones, que nunca no las leemos y deberíamos, pero bueno, aquí vienen. Nos viene con un folletito en el cual nos dice todas las máquinas que podemos combinar con las baterías Makita. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un taladro que era de 18 voltios, que venía con tres baterías, que tenía percutor, que estaban muy, muy bien. Pero tenía las baterías antiguas de Makita. Unas que eran de 1,3 amperios, 1,5, que eran más finitas. No me queda ninguno, si no os lo enseñaría. Hicimos un vídeo con Joaquín F1, que seguro que, bueno, le conocéis segurísimo. Muchos habéis venido al canal hace mucho tiempo por su parte. Y la verdad que era un taladro que estaba bastante bien, taladraba hormigón y demás. Pero bueno, ya la verdad que se ha quedado un poco anticuado. Y ya todo lo que viene son con este sistema de baterías, que es el sistema universal, que vale para todo tipo de máquinas, desde un taladro, una amoladora, un cortacésped, bueno, lo que queráis poner. Las baterías, aunque ya lo hemos dicho más veces, todas vienen con indicador de carga. Bueno, esta evidentemente la acabamos de abrir y no tiene prácticamente carga. Viene con este protector que está muy bien, pero bueno, simplemente para llevarla. ¿Qué es lo que nos trae la máquina? Bueno, nos trae cargador rápido, que esto en el vídeo de 40 voltios os enseñé a leer cómo funcionaba un cargador. El ventilador, cuando estaba cargando a mitad de batería, si sonaba era porque estaba mal puesta. ¿Veis? Todos estos simbolitos tienen un porqué, no es que los haya querido dibujar maquita porque sí. Y esto nos vale, ¿veis? Ahí por ejemplo, ¿veis que pone litio? De 14,4 a 18 se puede cargar cualquier tipo de batería de litio desde 14,4 a 18. Bueno, esto de níquel cambio de 7,2 a 1,14,4 yo creo que ya no se puede cargar porque no creo que nadie tenga ya baterías de esas. Alguien vendrá, pero vamos, ya en desuso al 100%. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito en la máquina. Es el taladro, bueno, el mismo que hemos estado viendo la caja de HP482. A ver, es bastante compacto, como podéis observar, pesa muy poquito. Tal vez casi os diría que lo que más pesa es la batería. Pero bueno, ese es el peso que se puede quitar y las de litio evidentemente son muy ligeras. ¿Cómo seleccionamos? Lo de siembra, taladrar normal. Si vamos a taladrar, por ejemplo, hierro, cambiamos. Si vamos a atornillar cualquier tipo de cosa en madera o incluso atornillar en pared. Y luego ya nos vamos al percutor. El percutor a mí siempre cuando lo vendemos aquí a la tienda siempre me gusta hacer este ruido. Que veis que, no sé si podéis ver cómo se mete hacia adentro. Lo veis, cosa que si lo ponemos con el atornillador no se mete ni suena. Lo veis, ¿no? Veis que no suena. Y veis que si le ponemos el percutor... Cómo suena. Eso siempre me gusta hacerlo en la tienda porque eso da confianza. Nos viene con la iluminación que se apaga sola. Que hay muchos de ellos, vaya chorrada porque llevo un foro en tal en la cabeza. Pues no, es una cosa que la verdad que se utiliza muchísimo. Y aparte tiene una potencia... Bueno, lo veis, en cuanto le das dura un poquillo. Y, joder, aquí hay muchísima luz. Pero tiene bastante potencia. Luego tiene hasta 21 par de aprietes dependiendo de cómo lo podamos utilizar. El portabrocas es un portabrocas rápido. Es verdad que es de plástico, no es metálico. Pero bueno, por el precio que tiene el taladro la verdad que está muy bien. Viene completamente engomado. ¿Qué significa esto? Que si se nos cae la máquina, pues toda esta protección de goma nos va a absorber muchísimo, muchísimo el impacto. Es una máquina que viene muy protegida. Este es el selector izquierda o derecha dependiendo de cómo queramos, si queremos atornillar, taladrar o desatornillar. Y luego nos viene esto que está aquí también, que hay mucha gente que lo quita porque les da la impresión de que les estorba. Y luego yo tengo mucha gente que es que no puede vivir sin ello, como se suele decir. Se le engancha para llevarlo en el cinturón. Esto, como se suele decir, a gustos. Simplemente a gusto. No tiene más historia que esa. Es una máquina muy compacta. O sea, yo la verdad es que no es que tenga una mano muy grande, como podéis ver. Pero está completamente adecuada mi mano. Es más reducida de lo normal. Pero para lo que tiene es una máquina que nos sobra. Quiero que veáis aquí un poquito las características que tiene. Veis ahí. Bueno, modelo de fabricación. Japón. Bueno, está hecha en Rumanía esta. Veis ahí. Características que yo sé que a mucha gente os gusta ver dónde están hechas las máquinas. Que es que esto es maquita Japón, que es maquita Rumanía, que es maquita China. A ver, yo siempre digo lo mismo. Esto es maquita. O sea, la garantía la da maquita. Que esté hecho en Rumanía, en China, en Bélgica o en Japón. Vale. Pero la garantía de los componentes siempre los da maquita. Eso tenerlo siempre en cuenta. O sea, aquí mucha gente dice que no está hecho en España. Pues sí, no está hecho en España. Pero es que realmente esto no se fabrica en España. A lo mejor se puede ensamblar alguna parte. Pero bueno, la garantía... Para mí la garantía es esto. Tenéis cualquier tipo de problema. El servicio técnico oficial de maquita está encorlada. Nos podéis traer la máquina y nosotros la mandamos a reparar. Lo que queráis. Lo he dicho. Si tengo que dar mi análisis o mi conclusión de la máquina. Es que una máquina para uso semi profesional. Y para la gente que le gusta tener una muy buena máquina en casa. Yo creo que ahora mismo esta es completamente la apropiada. Con 4 amperios vamos de sobra. 18 voltios sobraos. Y la garantía de la calidad que nos da maquita. O sea, que quiera tener una herramienta de calidad en su casa. Esta es su máquina. Por el precio que tiene. No lo penséis más. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Lo de siempre. Dar al like. Compartir. Y suscribiros. Venga. Un abrazo muy grande. Chao.